Dime qué es lo que te está pasando. ¿Cómo te está sintiendo? La mami Teresa está volviendo loca en este preciso instante. Uy, cuidado con lo que dices. Peter está viviendo en mi casa. ¿En serio? Qué bueno. Ay, me gustaría ir a saludarlo. Vamos pues, saliendo al trabajo. Ok, vamos. Vamos pues, vamos pues. ¿A dónde pretenden ir juntos? Porque te meterá en aprietos. Jiro ya sintiendo mejor. Y Yuri-san ya no teniendo que trabajar tanto en casa González porque Peter... ¿Qué ibas a decir? Jiro noche, mozo. No, no, se te escapó. Ahora tienes que terminar lo que empezaste. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Te quiero invitar a la playa. ¿A mí? Sí.